¡Ey! ¡Cante el céu! ¡Cante, come! ¡Cante, come! ¡Cante, come con vos! ¡Cante, come! ¡Cante, come! ¡Cante, come con vos! Yo no quiero tomar un café de botón Para requisitar ahí mi corazón Si usted quiere tomar un café de botón Solo le da a vivir y la sensación Para los niños, para las muchachas Para los niños, para las penas Para los niños, para los niños Y bailar por y los niños ¡Cante, come! ¡Cante, come! Moita y mano y solo pide Una vieja regalada Que ya no sabía qué hacer Se tomó un camino en un rol Y con mucha voz se fue Palos y mi toro Palas de un machado Palabuelito Palas de un abrazo Palos y un anejo Y pala julito café Palabuelito 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 Ilegal de un machado y solo pide Palabuelito Y también ¡Suscríbete! 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 Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero.